la fecha de realización del censo. Recordemos que la Asamblea de la Alteñidad junto a la alcaldesa del Alto Evacopa exigían la realización del censo para el año 2023. Pero ahora Evacopa con sus propias palabras dice es imposible realizar el censo en el año 2023. Escuchemos las palabras de Evacopa frente a este nuevo análisis técnico según ella. Escuchemos y luego continuamos. Le doy la bienvenida a la alcaldesa de la ciudad de El Alto, una de las ciudades más grandes, pujante. Yo creo que ni en 20 días usted alcanzaría a recorrer todos los barrios de todas las calles de la ciudad de El Alto. Un mes tal vez necesitaría para pasear todo El Alto. Impresionante. Claro que también le faltan muchas cosas a la ciudad de El Alto. Por supuesto que sí, la migración ha sido intensa y eso siempre te genera desorden, indisciplina. En fin, pero es una ciudad que está avanzando y ahí van, ¿no? Los alteños, alteñas y sus autoridades. Alcaldesa, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Buen día, bienvenida. Gracias por su tiempo, alcaldesa. El tiempo es algo de lo más valioso que un ser humano puede darle a otro o a cualquier otra circunstancia. Alcaldesa, quiero comenzar con algo que no sea muy abusivo y lo de siempre, ¿no, alcaldesa? De lo que siempre hablamos los políticos o de lo que hablan los políticos, de sus peleas y demás cuestiones, nuestras champaguerras, como siempre se dice. Alcaldesa, ¿cómo están sus chiquis? Creo que esos chiquis son la gran motivación de su vida, envidiable seguramente. Despierta con ellos, duerme con ellos. Linda motivación, muy al margen de todos los dolores de cabeza que puede ser la alcaldía y la política. ¿Cómo están sus chiquis? Alcaldesa, qué gusto, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Pedro, mis chiquis están bien, gracias a Dios, ya listos para para empezar a hacer sus tareas y bueno, yo ya yéndome. Bien, alcaldesa, ¿su salud cómo está? ¿Le dio el COVID? ¿Cuántas veces le dio el COVID o está invicta todavía? No, a mí me ha dado tres veces el COVID, la primera más fuerte, pero bueno, las secuelas que dejan, ¿no? El tema del cansancio, el dolor de cabeza, pero ya poco a poco recuperándonos. Bien, alcaldesa, como bueno, cariñosamente le llaman muchos sin ningún tipo de discriminación ni nada, el negro Arias, usted sabe quién es el negro Arias, ¿no? Es el alcalde de la ciudad de La Paz. El negro Arias escribió un tuit indicando que está muy sorprendido porque Eva Copa apareció ayer en la reunión del INE y del gobierno y la alcaldía de La Paz para el tema del censo, usted ya sabe. Alcaldesa, la invitaron ahí para que usted esté presente. Arias se pregunta por qué Eva Copa apareció ahí en nuestra reunión ayer. Alcaldesa, tiene la palabra. Mira, yo también muy preocupada cuando me enteré del tema del tuit, yo salí un momento a poder hacer una llamada por mi hijo porque ya era tarde y alguien tenía que recoger lo de la escuela y me llega un tuit y yo también me sorprendí porque yo en toda la reunión no dije nada, sí hablé del tema de límites, que es lo que más me preocupa. Yo soy parte de lo que es la Asociación de Alcaldes del Departamento de La Paz, de Andepaz. Así que yo participé por esa delegación y igual teníamos una propuesta en cuanto al tema de los municipios más pequeños y bueno, nuestro representante legal es el que ha hecho la exposición. De igual manera, me acerqué donde el alcalde para poderle preguntar cuál es la razón de su tuit, ya que yo ni siquiera he abierto mi boca respecto al tema de la propuesta o del INE o de la universidad. Y él me dijo que no, él no había escrito nada porque él estaba adentro igual que yo y al ingresar a todos nos pidieron los celulares, no estábamos sin celulares en la reunión y salió y no sé con quién conversó y me dijo que ya lo habían, lo habían bajado, ¿no? Bien, alcaldesa, entonces que Iván Arias esté tranquilo, aquí no hay complot, no hay un plan por debajo, no hay nada de eso, alcaldesa, usted dice me preocupa, me preocupa el tema límite, soy parte de el ente que agrupa a los municipios paseños y por eso estuve ahí. Claro, porque mira, yo no tengo por qué opinar respecto al tema del censo en el municipio de La Paz, pues ya en mi ciudad ha habido una socialización un día anterior donde también participó Andepaz porque también tenemos la representación ahí y somos parte de esta, ¿no? Y el gobernador nos hizo presente pero estuvo su representante, una señorita o doctora Katia, la cual nos ha manifestado que va a haber un cronograma para podernos convocar a los diferentes municipios los cuales estamos en conflictos de límites. Alcaldesa, los políticos a veces muchos recelo, ¿no? Alcaldesa muy concretito, ¿usted confía en Iván Arias? ¿Iván Arias le inspira confianza? No sé cuánto confiará él en usted, pero ¿usted confía en Iván Arias como persona, como autoridad, como alcalde? A este paso creo que ya no voy a confiar en nadie, te diré, porque la verdad es que dejan mucho que desear, viven con fantasmas, yo creo, porque yo creo que las autoridades tenemos que ser maduras, ¿no? En cuanto al tema de estas reuniones de alto nivel, ¿no? A mí me preocupa mucho algunas actitudes que estoy viendo en este camino, ¿no? Alcaldesa, ahí le lanzo un hit. ¿Y en Luis Arce Catacora confía o ya no? Yo te digo que no confío en nadie, este, compañero, porque no entiendo, creo que el tema este es de la información que se transmiten a las autoridades, ¿no? En su momento nosotros decíamos al expresidente Morales, le han hecho un cerco y no le decían la verdad, ¿no? Y posiblemente pueda estar pasando lo mismo, ¿no? Y es por eso que nosotros preferimos hablar directamente con él, para que pueda, podamos con el presidente tomar una agenda directamente los alcaldes y las nueve ciudades, las nueve ciudades capitales más el alto, ¿no? Alcaldesa, vamos con las preguntas ganándole tiempo al tiempo, porque usted sé que tiene una agenda apretada, nosotros también acá. Alcaldesa, después de lo que usted escuchó en la reunión con el INE, el gobierno y todo lo demás, propuestas, explicaciones técnicas, en fin. Alcaldesa, ¿qué sensación le queda? ¿El censo podría hacerse el próximo año, mediados, fines del próximo año, no lo sé, o definitivamente tiene que hacerse nomás el 2024? ¿Qué sensación le ha quedado? Que es imposible hacer el 2023, estos son caprichos que se están haciendo en cuanto a dejar de lado el tema técnico. Mira, se ha politizado tanto este tema para poder ser figuras mediáticas, qué sé yo, ¿no? Que buscarán también otras autoridades. Pero a nosotros nos interesa que el censo sea un censo técnico, transparente, coordinado y consensuado. Lamentablemente, muchas alcaldías no hemos actualizado nuestro tema de catastro y es un proceso que se tiene que llevar y es largo. Y el INE requiere nuestra información para poder hacer la cartografía actualizada, ¿no? Así que si estamos ahorita en una cartografía base de un avance en el municipio del Alto, casi de un 45%, en el mes de septiembre ellos irán a hacer el estudio de campo o el trabajo de campo para la recolección de información. Y mira, el censo no depende por una ciudad, por un departamento dos o tres. Tenemos que concluir los nueve porque el censo es nacional, no es departamental ni municipal. Y ese tiene que arrojarnos datos, los cuales vayan a coadyuvar, con generar nuevas políticas o también para el tema, o es también para el tema de la medición del tema de pobreza, vivienda, servicios y otros que nos ayudan a nosotros para la planificación. Alcaldesa, entonces, la principal razón por la que el censo no puede hacerse el próximo año es esto del catastro que ustedes consideran que toma su tiempo y no va a alcanzar hasta el 2023. Así es, no, no, es que no podemos pensar solo en nosotros los que estamos medianamente grandes, que tenemos el recurso humano calificado para hacerlo. Las alcaldías, mira, yo soy casi aproximadamente voy a llegar a un millón y algo más, pero tengo todavía el cuerpo para hacerlo. Pero hay otras alcaldías chiquitas que no van a poder porque no tienen tampoco los recursos. Si yo estoy ahorita menos 600 millones, imagínate cómo estarán las demás y ni siquiera tienen catastro. Así que es un trabajo más minucioso el que se tiene que hacer y no todas las viviendas están pues juntas. En el campo las viviendas están separadas y hay que hacer otro trabajo más minucioso ahí. Por lo menos nosotros vamos a poder usar drones y vamos a poder tener señales satelitales las cuales nos van a demarcar, pero en el otro lugar no. Alcaldesa, eso quiere decir que se le fue la lengua al INE cuando antes de todo esto nos decían que ya está garantizado, que todo está listo. Y cuando los periodistas objetábamos o decíamos algo, por favor, señores periodistas, no politicen este tema. Nos hacían callar, pero está visto, alcaldesa, que alguien mintió, que alguien no dijo la verdad, estaba todo, todo garantizado y listo y resulta que faltaba un montón de trabajo, alcaldesa. Así es, yo te doy toda la razón. Lamentablemente hay funcionarios que no están coadyuvando al tema de la gestión y tampoco nos han hablado con la veracidad que se corresponde, ¿no? Nosotros también hemos hecho conocer nuestra molestia a nuestra primera autoridad y también al ministro y hemos solicitado pues que haya una sanción ejemplarizadora a este tipo de personal porque realmente nos traen problemas, no solamente problemas técnicos en los municipios, sino también problemas sociales los cuales estamos viviendo hoy, ¿no? Alcaldesa, ¿ustedes creen que el que era el director del INE, Humberto Arandia, no sé si sigue, si lo ratificaron, pero inicialmente debió ser destituido y no sé si asumir algún tipo de responsabilidad. ¿Propusieron eso ustedes, alcaldesa? Bueno, se ha mencionado de que hay una sanción por este tipo de... le llamaremos problemas que estamos viviendo en estos momentos, pero esa ya es una tuición de la MAE, ¿no? Nosotros creo que hemos cumplido con decir de que este tipo de autoridades, sea el director o sean otros que estén en rangos menores, tengan que tomar... sean sancionados como corresponde en marco también a la normativa con la que nos regimos las diferentes instituciones. Alcaldesa penúltima, y gracias por su tiempo. ¿Usted sí o sí cree, considera, no por capricho diría yo, porque uno tiene que estar consciente de lo que es el alto, ¿no? Y cómo avanza y crece. Después del censo, sí o sí va a tener que mejorar la platita, las asignaciones para la ciudad del alto. ¿Casi ustedes están convencidos de eso, alcaldesa? Estamos convencidísimos de que la ciudad del alto va a tener un incremento importante, y no solo el alto. Las ciudades capitales más el alto vamos a tener un crecimiento, pero también hay que ser realistas que otros municipios van a perder. Así que yo ayer, como lo he manifestado, he dicho que también tenemos que ser solidarios, como lo estamos haciendo el día de hoy, en cuanto al tema de coadyuvar, con el tema catastral a las ciudades, a nuestros municipios pequeños, de las cuales podemos ayudar. También hay que ver proyectos y programas que también van a ayudar, porque no podemos categorizar ciudadanos de primera, segunda o tercera, ¿no? Pero también hay que ser realistas en cuanto al tema del recurso que se nos va a asignar. ¿Se anima, alcaldesa, a decir, en cuánto más promedio tendría que subir el ingreso del alto? ¿Eso cálculo, así a grosso modo? No podría decirte un incremento, pues tenemos tantas partidas que se van a hacer, y además que hay que ver también que después de la reunión, después de lo que es el tema del censo y los últimos datos, vamos a ir a una mesa donde se va a tratar del pacto fiscal, ¿no? Así que también va a ser otro tema de discusión, así que a prepararnos, yo creo que va a ser una gestión muy conflictiva en cuanto al tema administrativo y estos procesos que tenemos que llevar. Billete a billete va a ser, alcaldesa, milímetro a milímetro, peso a peso. Bueno, a ver, esperemos que estén con el cuero bien resistente. Si eso con esto, alcaldesa, sus hermanos y hermanas alteñas, víctimas en Sencata, seguro le están escuchando. Yo estuve ayer en Sencata, alcaldesa, transmití desde ahí el programa, desde la iglesia de Sencata, San Francisco de Asís, estuve junto al padre Gechi, qué tipazo el padre Gechi, desde el templo, al pie del altar, instalamos nuestro estudio, alcaldesa, y salió muy lindo, compartimos con los dirigentes, en fin. Están molestos, tristes, frustrados, algunas de ellas se pusieron a llorar, dicen nos sentimos olvidados, nos han usado como bandera política, no ha cumplido el gobierno con lo que ha recomendado el GIEI. Bueno, alcaldesa, usted es su principal autoridad allá en el alto, ¿qué les dice a esos hermanos y hermanas de Sencata, que están con bronca contenida todavía, yo creo, las víctimas y familiares? Mira, lamentablemente estos hechos del 2019-20, han lutado a nuestra ciudad, seguimos con las heridas abiertas, y nosotros lo único que hemos pedido a la justicia, es que tengan que acelerar los procesos que corresponden, para sancionar a las personas, que han firmado un decreto supremo, en la cual han dado carta blanca para matar a nuestros hermanos. Nos preocupa mucho de que algunas autoridades no hagan caso al presidente, en cuanto al tema de la reivindicación que tienen que tener, no porque ellos quieren, porque han dejado huérfanos, hay niños que se quedaron sin papá, otros se quedaron en el vientre sin conocerlos siquiera, y la división que existe también hay que ser realistas, el tema de las personas que perdieron a sus familiares, y las personas que quedaron heridas. En un momento era un cierto número de personas que estaban heridas, que requerían tener una ayuda por parte del gobierno, pero con el proceso del tiempo han ido aumentando mucho más, y eso me ha sorprendido a mí bastante. Entiendo que es un proceso que tienen que seguir minuciosamente, porque han ido pidiendo certificaciones y otras cosas, que puedan constatar que esas personas han sido heridas en ese hecho, y no en otros que tal vez nada tengan que ver con este tema. Pero mira, yo creo que todos debemos de unirnos para una reivindicación justa para la Ciudad del Alto, en cuanto al tema de justicia. Yo lo único que puedo pedir a las autoridades judiciales es que se actúe con mucha imparcialidad, y que se dé con los autores intelectuales de este hecho. Hay familias que hasta el día de hoy no tienen consuelo por la pérdida que han tenido, y que también por parte del gobierno tienen que saber entender esto, satanizar o empezar a darles una mirada muy descriptiva, sin siquiera pensar qué es lo que ellos han pasado en su momento, es bien difícil, ¿no? O sea, yo creo que el lado humano tiene que estar ante todo en cuanto al tema de poder satisfacer esta necesidad en temas de subsidios, en temas de becas, de estudio, en temas de poder coadyuvar con una fuente laboral, porque algunas personas que han fallecido eran el único sustento de su familia, ¿no? Así que tengo entendido que se ha avanzado hasta una parte, no te puedo decir el 100%, pero hay que escuchar a ambos, ¿no? A los heridos y también a los que han fallecido, a las personas que han perdido a sus familiares. Alcaldesa, muy chiquitito, ¿Yanine Áñez es culpable total de todo? ¿O también en alguna medida fue víctima de esos ministros que tuvo, y usted ya sabe a quiénes nos estamos refiriendo, cómo definir la situación de Yanine Áñez? Mira, Yanine fue una autoridad que debería de haber dejado claro que era ella la que estaba en transición y que su tarea era ir a una elección, como dice la Constitución, en tres meses convocarlas. Pero se ha visto que ahí no gobernaba ella, la que gobernaba era Arturo Murillo y el señor, ¿cómo se llamaba este señor que venía? López. De las Fuerzas Armadas, López, ¿no? Te diría que yo cuando los veía se me erizaba la piel porque me daban tanto miedo que eran terribles, ¿no? Tenían una mirada muy fría, muy calculadora, y son ellos los que manejaban el gobierno. Y a mí me apena, me duele mucho como mujer porque la han usado como han querido, han cumplido sus objetivos en sacar, creo, los recursos porque nos han dejado en una quiebra total. Y se han ido. El señor Yerko Núñez no aparece, el señor Murillo está detenido en Estados Unidos. ¿Y dónde están los demás colaboradores? Entonces, todos, mira, ¿quién puede irse con facilidad del país sin tener plata? Y vivir, creo que cómodamente. Entonces, ahí a los bolivianos tiene que hacernos pensar mucho que hay que saber también elegir a nuestras autoridades, ¿no? Hay que tener mucho tino en saber a quiénes estamos poniendo. Porque si en algún momento, por conflicto social que haya vivido, y serán las autoridades las que tengan que ver este tema de 2019, que han lutado, pero también ha causado este torbellino en cuanto al tema de estos problemas. Así que debería de ser justo agarrar a muchas otras más personas que estaban a su alrededor, las cuales tienen que ver con estos hechos que pasaron en 2019. Alcaldesa, gracias por su tiempo. Valoro que haya atendido nuestra llamada. Y como siempre, será hasta otro momento. Ojalá podamos hablar en un tiempo más corto, alcaldesa. Un gusto. Un gusto a ti y decirles a toda mi ciudad del Alto que no tenemos que detergiversar o malinterpretar el tema del censo. El censo no es para levantar autoridades políticas o para agarrar una bandera de uno u otro partido. El censo es un tema técnico que va a ayudarnos a poder mejorar las condiciones económicas, pero también va a ayudarnos a arrojar datos que nos van a ayudar a la mejor planificación de nuestra ciudad. Gracias, alcaldesa. Eva Copa. Esas fueron las palabras de la alcaldesa del Alto, Eva Copa, quien dice en sus propias palabras que es imposible realizar el censo en 2023. ¿Dónde quedarán las exigencias y la petición de la Asamblea de la Alteñidad? Eva Copa dijo que es imposible hacer el 2023. Así, la alcaldesa del Alto, Eva Copa, descartaba que se pueda adelantar la fecha del censo de población y vivienda antes del año 2024, como solicitan autoridades de otras regiones. La alcaldesa Eva Copa considera que los pedidos de hacer el censo el año 2023 son caprichos que dejan de lado el tema técnico. A nosotros nos interesa que el censo sea un censo técnico, transparente, coordinado y consensuado. Lamentablemente, muchas alcaldías no hemos actualizado nuestro tema de catastro y es un proceso que se tiene que llevar y es largo, detallaba la alcaldesa Eva Copa. Dijo que no solo se debe pensar en los municipios medianamente grandes que tienen el recurso humano calificado para resolver sus temas de cartografía, sino también hay pequeñas alcaldías que no tienen esta capacidad ni recursos. La alcaldesa lamentó que anteriormente hayan existido funcionarios quienes aseguraron que se podía realizar el censo este año. Informó que se ha planteado sancionarlos por los problemas que se trajeron. Hemos cumplido con decir que este tipo de autoridades, sea el director del INE o sean otros que estén en rangos menores, tengan que ser sancionados como corresponde. En marco también a la normativa, recalcaba Eva Copa al cuestionar al director del INE, quien informaba que todo estaba listo y en puertas para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Qué opinan ustedes frente al cambio de posición de la alcaldesa del Alto, Eva Copa? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.